bienvenidos todos a un nuevo vídeo de genshin woodering rail soy mafi y hoy vamos a hablar si el woodering waves es un genshin killer o un genshin booster hay mucha gente os ha pasado de todo os voy a ser muy honesto con todo esto y como siempre os voy a dar mi impresión realista sin cortarme en nada ha habido mucha gente que ha jugado woodering waves y lo que ha hecho ha sido amar más genshin impact y ha habido gente que ha jugado woodering waves y lo que ha hecho ha sido odiar más genshin impact yo os voy a ser muy sincero con todo esto como persona que ha llegado al endgame del juego como persona que ya está haciéndose lo de la torre de la adversidad pero obviamente no tengo equipos porque voy lo más f2p por así por así decirlo y no me apetece tampoco try hardear en exceso y como persona también que se ha explorado básicamente casi todo el mapa casi todo el mapa en su totalidad o sea casi todas las zonas por encima del 90% menos una esta no sé qué me pasa con esa zona está 97 realmente creo que woodering waves ha sido juzgado de manera errónea desde el inicio se ve esto como una especie de rival directo de genshin impact cosa que en parte es porque es la misma temática de juego anime rpg gacha lo que tú quieras se pueden parecer más o menos ya depende de cada uno el punto aquí reside y radica en esta parte y es ahora dar cuenta que tengo desconectado los cascos pero a vosotros no os importa vale perfecto el punto aquí es el siguiente este juego bustea o mata ven sin impact yo honestamente o sea ahora mismo me estoy pegando un atracón de woodering waves porque tenía muchas ganas de que salga el juego y hay un montón de personas que están diciendo que cada cuando van a traer expansión actualización o lo que sea porque ya no tienen más incluso ha habido gente que me ha preguntado en plan oye me he hecho ya toda la historia me he hecho todo el mapa no van a añadir más los desarrolladores o sea es un bug bienvenidos a un juego gacha bienvenidos a un juego es mobile en plan el estilo juego móvil donde van añadiendo poco a poco expansiones no no van a añadir nada hasta que se vaya este banner vendrá otro personaje y habrá que esperar otros 20 días a que metan contenido de momento no sabemos si hay live stream de momento no sabemos si hay dream marketing como tal algo han hecho anteriormente pero no se sabe tampoco mucho más porque estamos empezando en este juego después de estos días de jugar woodering waves de estar viendo bensin de estar viendo hongka y de estar viendo todo yo os voy a ser muy honesto ahora mismo para bien o para mal tenemos un juego que para algunos de nosotros nos da unos bailes parecidos a lo que era game sin impact y nos va a hacer diversificar el content yo ahora mismo podría entrar a genshin hacer el evento que haya mi resina un poquito de exploración si toca lo que toque hacer y salirme y jugar a woodering waves porque es un juego que tiene componentes que pueden ser más o menos parecidos qué significa esto que toda esta lluvia de hate que suele armarse en game sin impact cuando no tiene contenido porque sorprende games in impact no es un juego con contenido infinito lo podemos amortizar y lo podemos reducir jugando a woodering waves qué pasa que woodering waves también es un juego donde te quedas sin contenido porque el coste de la resina es caro la exploración llega a un tope las misiones diarias son las que son y ya solamente nos quedan básicamente y únicamente explorar por el mundo y farmear los ecos que serían los artefactos para que para tratar básicamente y sencillamente de ir teniendo ecos mejores para mejorar de cara al en game no tiene contenido infinito esto es malo no como hablaba antes con el chat el juego de estilo gacha siempre va en el mismo patrón y está planteado para ir dando contenido de a pocos no de golpe y porrazo al menos puedes farmear si no porque en el momento en el que tengas ya en plan una dos partes y lo que sea y ya lo tengas bien llegará un momento donde digas y ahora qué o sea llegará un momento también donde en estos juegos no tendremos a woodering waves no habrá nada que hacer lo que decidirá woodering waves si es bueno o malo pero eso no es la contenta futuro como van a ir gestionando las actualizaciones como van a ser las actualizaciones la diversificación de ese contenido si mejoran en la historia cuánto tendrán de exploración y todas esas cosas pero realmente es en parte y no me malinterpretéis pero es como quien sin impacte en ese aspecto no tienes contenido infinito que es lo bueno que puedes diversificar content puedes jugar hongka y esta rail durante media hora puedes jugar quien sin impact durante media hora y puedes jugar actualmente woodering waves durante dos horas pero no tengo ese tiempo bueno pero no te exigen tampoco tanto es decir el contenido diario que exige woodering waves o genshin impact es el mismo misiones diarias para conseguir la moneda del juego la resina diaria para conseguir mejorar en el juego en genshin hay que tener en cuenta que llevamos cuatro años y medio es normal es normal pero woodering waves tiene una ventaja actual dos una temporal y otra que tardará un poquito más en irse pero también temporal que es la manera de farmear woodering waves acaba de salir es normal que haya mucho más content sino malo sería la cosa es que cuando llegas a lo que es el en game del juego lo único que tienes que hacer es básicamente equipar los ecos en tus personajes y tratar de ir mejor y listo equiparles fuerte equiparles en condiciones y decir mira ya tengo uno perfecto o casi perfecto quiero uno mejor hay pues este lo tengo muy bueno puedo quitarle ps y conseguir uno mejor si no es que prefiero que en vez de ataque básico tú que tenga no sé qué claro puedes buscarlo y puedes conseguirlo pero eso es lo que sería el en game del juego entonces actualmente yo lo que más ganas tengo es de ver todo lo nuevo de genshin impact me apetece acabar este content de woodering waves meterme el atracón padre para dentro de tres cuatro días más volver a jugar genshin jugar un rato woodering waves jugar un rato hongka y star rail e ir jugando un poquito de todo e ir viendo donde hay content y donde no una cosa también muy importante que obviamente esto puede cambiar a futuro pero también es un poco el tema de cada cuánto tienen contenido entendiendo por contenido básicamente cuando cambian banner ahora mismo si lo estáis viendo aquí esta semana esta semana ha habido banner de en hongka y star rail la semana que viene en nada hay contenido de genshin impact porque cambia el banner ponen a clorinde ponen a setos habrá que probar habrá que testear habrá que valorar los personajes y divertirse la semana siguiente a esa cambia el banner en woodering waves y mientras y la semana siguiente cambia el banner en hongka y star rail o sea ahora mismo y sin querer por eso también decía que woodering waves ha precipitado pero también de manera un poco necesaria de cara al marketing y les está haciendo también errores pero también era muy buen momento porque básicamente eso les está permitiendo gestionarlo para que básicamente cada semana tengas contenido de uno de los tres juegos a día de hoy buques insignia de los gachas porque si los datos son reales y woodering waves ha vendido unos 46 o 50 millones en los primeros días de juego le situaría dentro del top 3 variando entre hongka y genshin genshin hongka y guba según la situación o sea woodering waves puede llegar a top 2 top 1 genshin bajar a top 3 subir a top 2 según un poco el banner que hay evidentemente o sea no solamente es que sea el juego nuevo y que también cause más ventas sino que cuando aparezca jinlin por ejemplo igual las ventas aumentan un montón porque el público masculino prefiera jinlin por encima de jian no lo sé o igual mañana ponen a sigue winey y no tira ni dios a ver si yo que se tira putu pau para sacar la c8 y ya está y ya está y listo y fin entonces honestamente creo que woodering waves ha venido muy bien para los jugadores promedios que disfrutamos este estilo de contenido estos juegos gacha para conseguir aflojar y conseguir diversificar yo llevo ya como se ha dicho muchos años en genshin impact le gusta quien le guste pero he visto un montón de cosas y yo he vivido como los meses sin content de genshin impact se convertía en un battle royal de a ver quién odiaba más a quien y ya está en plan has criticado que los coches vuelan en mi juego dios mío cómo te atreves cómo os has baneado y así y es horrible cuando no hay contenido la gente se pone a tratar de buscar una especie como de culpable no por la falta de content y se vuelven muy irascibles y esto yo lo he vivido básicamente esperando al al archipiélago todos los años pero por suerte para quien quiera evidentemente va a poder hacer una rotación de contenido bastante óptima bastante suculenta suculent y cima una rotación de 10 jugando sus juegos gacha favorito mira su zoom y van a poder eso jugar básicamente lo que les apetezca y disfrutar así de una manera más tranquila por lo que irónicamente y a diferencia también de tower of fantasy good in waves en vez de ser un game sin killer es más un game sin buffer porque va a hacer que toda esa gente que quiere que quiere que demandaba ese contenido adicional a game sin impact va a tener donde desfogarse y donde tener más content que va a ser un poco la misma historia pero si vas haciendo media hora de aquí media hora de allá oye que hoy tengo exploración y tengo historia en genshin dos horas de genshin 15 minutos de good in waves oye que hoy han añadido nuevo banner y quiero probar el personaje dos horas de good in waves 15 de genshin oye que hoy hay personaje en honga y está rey le han metido a wood hill un minuto de honga y está hoy está farfly dos horas de honga y está rey me parece que esto va a estar muy bien además obviamente no solamente por la salida de good in waves y a la vez sí creo que en sin impact ha apretado muchos han hablado del tema de cuando han metido el contenido y que esto no estaba preparado de antes pero también sabían que good in waves iba a salir por estas fechas tontos no son o sea igual que good in waves ha sabido cuando sacar el juego también en sin impact sabe cuando tiene que apretar un poco más y se han preparado para ello y lo han hecho muy bien la en plan el contra y el contra contra por parte de genshin o sea de 10 la verdad entonces realmente ese es el punto han conseguido el equipo de curo games de good in waves que espabilen que consigan hacer más contenido aunque sea una tontería pero lo demás resina que llevamos demandando desde el inicio del tiempo siguen sin ser suficiente pero son pequeños cambios que denotan hay cosas que son cambios rápidos y hechos de prisa para tratar de contentar y hay cosas que son con tiempo y seguramente veamos poco a poco poco a poco como van añadiendo y escuchando más a la comunidad por parte también de genshin impact me sorprendería poco que para natland aplique más cambios importantes honestamente y que no queda mucho para natland o sea estamos ya en la 4.7 queda el live stream para enseñar la 4.8 y ya es eso dos versiones dos live stream y sale natland y mientras tanto aunque hay esta rail ahora mismo se lleva un poquito más de capa caída ya resurgirá es normal y en good in waves pues ahora mismo tiene todo para por delante cuidado con esto todo por delante para triunfar estrepitosamente o estamparse estrepitos y estrepitosamente de momento no va mal no va mal en hay cagadas hay cagadas curo games descuido pero lo están haciendo muy bien en la gran mayoría de casos entonces honestamente después de valorarlo todo de manera más sincera después de una semana de jugar good in waves después de seguir mirando el content de genshin de honka y etcétera etcétera creo que esto es muy bueno para todos para el usuario para el creador de contenido para las empresas para todos quien más se va a beneficiar ya os adelanto va a ser el usuario promedio y el creador de contenido porque van a hacer que las dos empresas tengan que apretar un poco más para darnos contenido por lo que tengan vale que susto tendrán que acelerar un poquito a la hora de hacer content y eso nos van a beneficiar a nosotros así que honestamente no veo un del in waves como un game sin killer lo veo como un complemento perfecto para que en sin impact creo que ha busteado mucho a genshin creo que poco a poco todos acabaréis dándome la razón en esto si no quieres jugar good in waves porque no te mola el tipo de juego lo que sea ya depende de ti hay ministri si quieres jugarlo bien si no sigue ahí que lo quiera jugar lo va a jugar quien no lo quiera jugar no lo va a jugar lo que no tiene sentido es si te gusta good in waves meter mierda de game sin impact si te gusta bien sin impact meter mierda de good in waves y viceversa porque honestamente no vais a conseguir nada sé que hay un montón de gente que está haciendo esa bulla me parece ridícula creo que es gente que tiene debe ser miope porque no está mirando el largo espectro está mirando al corto plazo y cree que si sale un competidor real para game sin impact le puede repercutir a malas no le va a repercutir a malas va a hacer que todos mejoren mira y ya último un consejo blanco general hablando de lo de que todos mejoren y demás si queréis ver algo así hay una un anime de temporada ahora que es remonster que yo lo estoy viendo en crunchy ahí vais a entender a qué me refiero con que es mejor si hay competencia porque va a hacer que todos mejoren es un ejemplo bastante de mierda pero así tiene una referencia anime así que nada gente de cualquier forma si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos y y tutoriales de game sin cúder in rail y nos vemos resonadores viajeros en el siguiente vídeo ah ah